que tal señores bienvenidos a un informativo nuevo aquí en su canal favorito honduras informa vamos a iniciar presentándole esta noticia que ha dado vueltas y que ha generado muchas opiniones en redes sociales nada más y nada menos que salvador narrala diciendo que convoca a un boicot para no comer más arroz chino en toda honduras imagínese usted muchos lo apoyan porque dicen que la comida china no es saludable y no es muy limpia y muchos están en contra de estas declaraciones de salvador narrala si algo sí es cierto es que esta noticia es falsa así que como siempre le digo no caiga usted a la primera noticia que ve y no porque el medio que sale ahí sea un medio que publica noticias falsas y que ellos publicaron esta noticia sino porque ahora esa es la nueva estrategia de estos tipos de libre porque porque si usted ve sólo personajes del partido libre con perfiles falsos son los que andan compartiendo estas noticias copiando toda la línea gráfica de radio cadena voces en esta ocasión para publicar este tipo de noticias que obviamente son falsas se duda por un momento uno porque uno dice bueno narrala tantas cosas que dice pero al final investigando uno se da cuenta que son noticias falsas como esta otra que usted ve acá ahorita que está con esto de lo de el hermano de jorge cálix que supuestamente él dijo a mi hermano no me lo tocan dijo cubeta tras conocer su extradición en qué momento lo entrevistó algún medio en qué momento él dijo eso a la prensa en qué momento en ningún momento porque la noticia es falsa entonces moraleja de esta situación no defienda a ningún mañoso pero tampoco crea todo lo que se dice en redes sociales sin antes pegar una investigadita porque si no cae en este tipo de publicaciones falsas que no le hacen daño al medio de comunicación porque al final la gente pues sea por una buena o mala razón van a ir a buscar a ese medio de comunicación a menos que sea que lo quieran demandar o algo por una de estas publicaciones falsas y después les va a tocar demostrar a ellos es una publicación falsa y que no le hicieron ellos pero bueno ese ya es otro rollo el punto ahí es que usted no caiga y no se deje engañar por esas publicaciones siempre que usted vea que vienen de alguien de libre tenga cuidado bueno vamos a pasar rápidamente otra información porque algo de lo que se ha estado hablando bastante es de la ahuevada señores que se ha llevado si o marita en república dominicana vean ustedes nada más la cara que tiene en la toma de posesión allá en república dominicana porque porque en su discurso vinader empezó a decir que exige la publicación de las actas electorales en venezuela y a criticar estas elecciones y decir que se deben manejar con más transparencia y respetar la voluntad del pueblo ya usted sabe y mire todos de pie aplaudiendo menos yo marita papá y mire nada más la cara que puso así que bueno quedando una vez más señores en vergüenza internacional nuestra presidente si omara castro de celaya como miren otro ridículo por ejemplo es servicio ribera imagínese usted servicio ribera cuánto tiempo ha tenido para hacer buenas obras para reivindicar sus malos actos sus apedreadas edificios y todas estas cosas no casualmente ahorita aparece con vídeos de que le conmovió la historia de un niño claro o sea el niño no tiene culpa la familia no tiene culpa y por eso yo les tapó su cara y para proteger su identidad ellos no tienen culpa al final el mañoso es servicio ribera porque diga lo que diga los está utilizando en su campaña política porque ya en eso pasan en campaña política le conmovió la historia de este niño que hacía piñatas porque su sueño era comprar una laptop y estudiar informática entonces vino él visitó al niño y le dijo que se alistara al día siguiente porque iban a ir a comprar su laptop y le compró su computador cita le compró su mouse para que pudiera estudiar informática porque no hizo esto antes servicio ribera sino que lo hace hasta ahora que anda en campaña ahí es que si hace es malo y si no hace también no lo malo es el populismo y que demuestren que son exactamente igual que los que estaban antes que tanto criticaban entonces es una buena acción con el niño claro que sí que bueno que el niño tiene su computadora pero es una sinvergüenzada al final de servicio ribera y pueden decir lo que quieran decir pero al final eso es una sinvergüenzada de servicio ribera usted cree que eso salió de la bolsa de él por ejemplo usted cree pero bueno así son las cosas en este país donde tenemos que aplaudirles a estos manes todo lo que hacen hasta cuando hacen cosas que son parte de su trabajo como esto vean vea lo que publicaba gustavo sánchez ministro de seguridad familiar de un youtuber de un youtuber refundacional decía adquirimos el material necesario para la emisión de licencia de conducir en los próximos dos años y en 42 ciudades diferentes acercando más los servicios policiales a la sociedad hondureña vamos bien a pero y que es el ridículo de eso que no sé que no está viendo la gran labor que no sé qué a eso es algo que le debería de dar vergüenza que se acabe ese material que le debería de dar vergüenza que durante tanto tiempo entregaban licencias de papel así como las placas que siguen entregando placas de papel así mismo entonces imagínese un gran logro refundacional es que compren material para las licencias y que haya material para las licencias o qué gran logro de repente van a poner como logro refundacional ahí que fueron a cobrar el cheque de su sueldo vamos bien eso sólo demuestra que están haciendo tan mal las cosas que hasta esto ellos lo publican como un logro señores ese es el trabajo de ustedes ese material debe haber sí o sí igual que el material de las placas ahí andan un montón de carros con la placa de papel laminada pegada porque no hay placas imagínese así mismo como hasta ahorita porque se supone verdad según esa publicación que ya hay material para las licencias pero hasta ahorita un montón de gente a los que le dan licencia andan con licencia de papel un papel firmado ahí sellado esa es la licencia que andan muchos ahorita entonces yo digo un logro y que vamos bien y que aplaudan le hay que aplaudir le bueno para que vea ustedes cómo va el país con estos flamantes dirigentes que por cierto hablando de dirigentes flamantes ayer yo le publicaba a usted la asomagada riata la pescociada tremenda que le pegó gabriela castellanos del cna a luis redondo demostrándole con evidencias lo mentiroso que es demostrándole con evidencia lo doble cara doble moral que es luis redondo y hasta un vídeo de él allá en el cna poniendo su firma ahora han publicado otro vídeo nuevo el cna honduras mostrando las diferencias entre redondo y mauricio oliva cuando mauricio oliva uno de los grandes panas de mel con el que se dice que negoció las actas de 2017 era el presidente del congreso nacional cachureco cuál es la diferencia entre él y luis redondo y su opinión al momento de estar en el poder para el cna escuchemos es una institución que se crió creo con la finalidad de contribuir con el estado a crear políticas públicas anticorrupción nadie lo nombró detectives de chernos harms para darle ese tipo de cosas esa contribución es delegada por la constitución en el ministerio público quiero referirme al proceder de algunas ong quienes actuando de forma desmedida y fuera de sus tribunales han dado términos perentorios y amenazantes no lo creo que sí como cualquier institución que se parece ser seria objetiva debería ser un registro presión de realmente si están en el marco de lo que el pueblo de la espera de con ellos y cuál fue el espíritu del legislador al crear compañeros congresistas yo he recibido mensajes por whatsapp por correo electrónico por llamadas ellos no son un ente fiscalizado nuestra tribu está la tribución legal de ellos que no combaten tampoco la corrupción esta conducta se identifica como una figura de la usurpación de funciones y simulación de cargos bueno ya ve usted cuando no estaba en el poder entonces luis redondo el cna era lo mejor allá ibas a poner denuncia cada rato pero ahora que estás en el poder opinas igualito que mauricio oliva el al cna no le compete andar ahí demetidos no dijeron nada en los 12 años ya les publiqué yo el vídeo ayer con todas las denuncias que el cna realizó de la administración de juancho y sus secuaces pero bueno le han pelado nuevamente la cara a luis redondo señores y es que esto sucede cuando se tiene una doble moral un doble discurso y sobre todo cuando se es mañoso ahora pasando un poco a noticias internacionales qué es lo que sucede cuando todo este tipo de personajes llegan al poder cuando pasan cosas en los otros países algo similar a lo que está sucediendo aquí en honduras que o sea no es que la gente salga a votar por un buen candidato sino de que al final hay que escoger entre lo que hay el menos malo para que gobierne escuche usted el gran discurso con el que llegó la nueva presidente de méxico escuchemos brevemente las mujeres podemos ser presidentas y con ello hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con así como decimos jueza abogada científica ingeniera con a porque como nos han enseñado lo que se nombra existe y lo que no se nombra no existe y hoy con mucho orgullo podemos reivindicarlo a bueno va a llegar a ser grandes cambios al país esta nueva presidente porque no va a permitir que le digan presidente presidenta dice ella ahí porque te enojas y ya lo permite la rae sí pero una cosa es que lo permita después de haber tanta presión de la gente o sea al final señores no nos engañemos al final va a ser obligatorio de que usted llegue a un lugar y diga cómo están todos y la rae lo va a permitir pero eso no quiere decir que sea correcto eso quiere decir que todos estos gobernantes y grupitos sociales y todo este macaneo van a lograr su cometido porque nadie hace nada por impedírselos aunque todo mundo sepa hasta ellos mismos que están equivocados pero como lo de hoy es quedar macizo quedar como el el que está la moda el que no se queda atrás el que no es anticuado porque para ellos hablar bien es el anticuado imagínese y una señora también de derechos humanos de este mismo país de méxico fue a perú por ejemplo fue invitada a perú y en esa reunión ella inició hablando con este lenguaje y escuche usted lo que sucedió escuche muy bien lo que sucedió y cómo le respondió la gente que estaba en ese lugar muy buenas tardes muchas gracias a todas todos y todos es la primera vez siempre me gusta regresar tienen ustedes un país maravilloso quise la saludar a quienes me acompañan aquí en el en la mesa se oye bien perfecto ¿qué crees que vamos a hacer que nos ve un poco desalmados? a ver somos todos a la derecha a la derecha a los desconocidos todos nada más todos perfecto todos todos acá somos todos eso es un error de solecismo somos todas todos no hay todes es un error de solecismo eso se llama solecismo a ver compañeros perdón si se sintieron agredidos este no es la intención agredidos claro disculpa disculpa gracias a ver si me permite lo que pasa lo que ha acabado de ocurrir usted es aquello que pasa de determinarse como un error de solecismo alterando así el orden sintáxico y léxico de una lengua al utilizar inadecuadamente y maneando apropiado los diversos alimentos lingüísticos en el habla en otras palabras no existe la palabra todes están alterando de esa manera el orden léxico y sintáctico de la lengua no está contemplado la realidad en la real a cada compañero de la lengua y al momento de estar utilizando usted prácticamente está incurriendo en la comisión de aquel error de aquel bicho de edición que se encuentra denominado bajo el nombre de solecismo o portoclasta bravo 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 no es que la gente se enoje sino de que al final llegan a imponerle sus tonterías a la gente y quieren que a fuerza la gente siga sus tonterías como lo que sucedió por ejemplo en los juegos olímpicos en la inauguración todo mundo aplaudiendo y que hay y que no sé qué que qué obra de arte ah pero en la inauguración de la copa américa un pastor hace una breve oración y todo mundo revuelto toda esta gente revuelta que qué falta de respeto que qué tiene que ver eso con el fútbol que no sé qué ah pero un montón de esta gente de esos lados que usted ya sabe burlándose totalmente haciendo esas aberraciones allá en la inauguración de los juegos olímpicos y ahí sí hay que aceptar porque ahí es aceptar debemos de ser todos tolerantes todos y aguantar cuando de ellos se trata la burla la verdad ahí sí bueno están siendo extremistas dice la gente así como Bukele porque hasta Bukele le han tirado y miren estos tipos son como Luis Redondo se hacen las víctimas imagínense ese ese mentado villano antillano yo no sé cómo diablos llama ese man poniendo ahí en sus redes sociales que el presidente del Salvador personalmente ha cancelado imposibilitado casi todos los eventos relacionados allá sabe usted porque imagínese ahora ni mencionar eso se puede por aquí porque ya empiezan a censurar se percibe un ambiente muy inhóspito para el colectivo lo cual me apena muchísimo y aunque me solidarizo totalmente con les salvadoreñes es algo que está fuera de mi control y bla 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 ay pero ahí si ya se está pasando Bukele porque como no va a permitir que le muchache llegue a hacer un show al les salvadores bueno para empezar al igual que la noticia de Nasralla y el arroz chino eso es falso lo mismo representantes de este tipe bueno que imagínense ya no se sabe uno ni cómo hablar lo desmintieron y dijeron que no había sido por eso y que no fue el presidente pero voy yo a la otra parte y si fuera cierto qué pues y si fuera cierto qué Bukele tiene todo el derecho de hacerlo e ir en contra de esta agenda y evitar que se imponga en El Salvador ay pero ves que si sos extremista que estás en contra vos no yo no estoy en contra de ninguno de ellos estoy en contra de que quieran obligar que uno sea partícipe de sus cochinadas hacerlo ver normal y que todo mundo ande haciendo sus cochinadas con ellos ahí ay que extremista si vean esta imagen que extremista esos son los grandes shows que hacen estos tipos imagínense suben un niño al escenario que por obvias razones le hemos tapado la cara el tipo le pone el micrófono para que el niño hable pero usted o sea no necesito decirle nada vea la imagen ay eso es algo de lo que le podemos pasar aquí si usted viera todo lo que hacen estos tipos en sus shows donde misteriosamente solo buscan llegar a los niños siempre entonces se lo repito si fuera cierto que Bukele no permitió cual es el problema bien hecho Bukele si fuera cierto pero ya dijeron de que no fue así que no fue directamente Bukele como lo dice este tipo que aparte de hacerse la víctima es un mentiroso porque usted ya ve que lo desmintió su propia gente así son al final haciéndose la víctima por todo pero ellos si pueden hacer y dejar ser y que usted se quede callado y se tenga que quedar callado porque si usted habla o si usted le dice miren respeten mis creencias mis cosas entonces usted es un anticuado usted es un fóbico ya sabe todo el discurso que ya estos tipos tienen preparado pero bueno al final usted tendrá su propia opinión porque usted es libre de pensar como quiera de hacer lo que quiera mientras tanto no afecte a otros esa es mi postura si usted quiere hacer lo que quiera hacer hágalo no hay ningún problema pero no pretenda irse a meter a una escuela a enseñarle a niños sus cochinadas no pretenda andar en la calle haciendo sus cochinadas en un desfile y que todos nosotros tengamos que aplaudírselo y que los niños anden metidos ahí en medio de ese montón de tonterías porque el que quiera respeto señores empieza sencillamente por eso respetando nos vemos en un próximo informativo recuerde suscribirse dejar su me gusta comentar y manténgase pendiente porque pronto venimos con más aquí en Honduras sin forma en este canal te decimos la verdad sin ser de Mel sin ser de Juan sin ser coyote o tacuacín sin ser la vaca intelectual y sin armar mucho cagadal como dice Chago componete animal Honduras sin forma la verdad siempre para ti Honduras sin forma aquí nos vale cachiflín suscríbete ahora suscríbete ahora o si no Marvin Ponce te saldrá en la madrugada y te dará tremendo pico oh oh ahora verdad siempre para ti oh 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 amigo a tu equipo en las tres oh 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 ahora verdad siempre para ti oh 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 amigo a tu equipo en las tres o o o pero worrying o o o o o Gracias.